En un día normal cumpliendo con lo que se ha establecido como una rutina productiva en el arte de informar, educar y entretener con profesionalidad y ética se celebra el Día Mundial de la Radio en la Perla del Sur consciente de que en el éter hay un público muy heterogéneo que a todas las horas del día le espera por lo que le gusta y prefiere Para mí es un elogio, una satisfacción ser el trabajador de aquí de la radio Nací aquí en la radio y creo que en la radio me quedo Con mucha alegría y mucha dedicación para que los oyentes celebren junto con nosotros La jornada más importante que tenemos los radialistas, por supuesto y lo celebramos con muchísimo orgullo Tantos años de trabajo entregados a la revolución, entregados a nuestro pueblo que es el principal consumidor de nuestras propuestas Un abrazo sincero y grande para todos los que hacen radio en todo el país de la manera que lo hacemos La radio es un medio que nunca morirá, pienso que nunca va a morir La radio pues es un medio que sin muchos recursos nos permite disfrutar de ella a diferencia de la televisión que bueno se necesitan otro tipo de tecnología La radio es acercamiento con las personas, con las comunidades, con nuestras realidades también y bueno la radio representa más de la mitad de mi vida, 30 años dedicados a ella y es un disfrute cada día Soldados, servidores públicos enamorados de lo que hacen Es toda la familia de la radio y el resto de los medios que mientras otros celebran fechas y días, aquí se festeja con trabajo y más trabajo para complacer a sus oyentes Primitivo González, Notisurro Ni pago Ni pago